Mirad qué noticia más buena, ya tenemos el calendario del 2025, este año lo hemos impreso muy pronto para poder recaudar fondos. Esta es la foto de portada, salgo yo con álamo y aquí está Sabanerito. Y es muy bonito porque esta foto se la hicimos el día después de su cirugía. Y tachán, hoy como podéis comprobar, ayer le quitamos la férula y es el primer día que está sin férula. Aquí te viene la historia de Sabanero, te gusta, te viene la historia de Sabanero. Sabanero era un burrito muy maltratado que le dejaron crecer los cascos tanto que le deformaron sus dos piernas, sus dos manos. Nos pidieron ayuda para él porque necesita tantos cuidados que no eran capaces de mantener su vida y se veían casi con la obligación de sacrificarle. Desde que ha llegado aquí Sabanero, sabéis que él ha vivido el desahucio. No hemos parado todos los días de trabajar por él, de cuidar su dolor, de intentar que esté más cómodo. Porque los animales que han sufrido el maltrato lo que merecen es que todos nos unamos para darles la vida más digna posible. Ellos son víctimas, son víctimas de este mundo, son víctimas de este sistema que los trata como cosas. Tenemos ya el calendario, os voy a pedir, porque este calendario nos va a ayudar a poder mudarnos, nos va a ayudar en la construcción del nuevo terreno. O sea que os voy a pedir que estas navidades consideréis regalar a todo el mundo que conozcáis el calendario, comprar el calendario para vuestras casas. Tiene un precio de 12 euros, este que es tamaña 3 y creo que 8 euros el pequeño, me lo tienen que confirmar. Es muy bonito, tiene la historia de Sabanero, la historia de Bacucito, la historia de Dulce también, que llegó este año que la abandonaron en los huesos. La historia de Castaña y de Bellota y sobre todo daros las gracias que las tenéis al final del calendario. Es un calendario completamente solidario, lo imprimimos nosotros, lo único que se gasta es en el proceso de elaboración. Y es una gran manera de ayudar, de que os llevéis algo, de que os llevéis a los habitantes del santuario con vosotros. Así que os animo a todos a que podéis escribirnos ya a info arroba santuario vegan punto org para comprar el calendario y regalarlo pues para estas navidades o para el trabajo o para todas las personas que conozcáis. También para que conozcan la labor y el trabajo del santuario. Así que muchas gracias de corazón, está hecho con todo el cariño.